Nicaragua suscribirá un nuevo contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE por 200 millones de dólares para el apoyo temporal ante la crisis de combustibles en el país. Mediante el Acuerdo Presidencial 98-2002, el presidente de la República de Nicaragua, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, acordó autorizar al viceministro de Hacienda y Crédito Público para que, actuando en nombre y representación del gobierno de Nicaragua, suscriba con el Banco Centroamericano de Integración Económica el contrato de préstamo número 2298 por un monto de 200 millones de dólares en moneda estadounidense, que será utilizada para financiar la implementación del programa temporal de apoyo ante la crisis de los combustibles en Nicaragua, expresa el documento de la Gaceta Diario Oficial. Hace 11 semanas, de forma consecutiva, las autoridades de Nicaragua han anunciado el congelamiento de los precios y el incremento ha sido asumido desde los impuestos, pese al incremento internacional debido a los embates causados por la invasión de Rusia en Ucrania. En un discurso, el presidente Daniel Ortega había dicho que los incrementos serían asumidos desde el presupuesto general de la República, generado desde los impuestos, pero es ahora que surge este programa temporal de apoyo ante la crisis de los combustibles en Nicaragua, junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.